¡Hola a todos! Mi nombre es Iñaki Quintana, profesor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en concreto de asignaturas de deportes de raqueta. El día de hoy os vamos a presentar un medidor de velocidad que se ha validado en investigaciones y que es llamado Poker Radar Ball Coach. Como podéis observar, este radar de velocidad es pequeñito y podemos transportarlo muy fácilmente. A continuación, lo que os voy a presentar es la utilización de este material. Este radar se compone de dos botones. Es súper sencillo para su utilización. El botón azul lo utilizamos para encender y a partir de ahí este radar estará en funcionamiento. Existe otro botón negro que se utiliza para cambiar el modo del radar a modo continuo o modo manual y únicamente a la hora de realizarlo nos pondríamos a una distancia aproximadamente de dos metros del jugador. En este caso, se utiliza dentro del tenis mayoritariamente para medir velocidades de saque. Nos pondríamos, aunque se puede realizar velocidades y medir velocidades de otro tipo de golpe. Y se utilizan también en otro tipo de deportes, como puede ser el béisbol. Nos colocaríamos a una distancia aproximadamente de dos metros del jugador y a la altura de golpeo. A la vez que el jugador va a golpear, nosotros presionaríamos el botón azul y nos marcaría el valor. Como he comentado antes, existe un modo que es el modo continuo. Ese modo continuo se dejaría y cada vez que el jugador golpea la pelota, nos saldría un valor. Cuando queremos ver y recapitular los valores que nos ha registrado el radar, pulsaríamos el botón negro. Tantas veces como valores hemos realizado. Este primer modo es un modo manual en el que cuando el jugador va a golpear la pelota, el que mide tiene que presionar el botón azul. Sin embargo, en este segundo modo, que es el modo continuo, presionamos a modo continuo y dejamos impulsar mientras el jugador golpea y va midiendo continuamente las velocidades de los saques. Hasta aquí la presentación de este material súper útil para la medición de velocidades. Espero que os haya servido y quedo a vuestra disposición en el correo y punto quintana punto prof arroba ufv punto es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!